Pues no hay ningún muro en la costa y estoy viendo la fuente sagrada Con agua de manantial de la chica millonaria Esa es una buena ducha para mi chicos Ando un poco sucio hace muchísimo no me baño pero Ustedes saben que no me puedo bañar cuando en mi cueva no hay agua Pero miren esa agüita de manantial que hay que voy a aprovechar Y será mi nueva ducha Perfecto ¿Qué está pasando? Soy una estatua Soy una estatua nadie me ve ¿Qué estás haciendo mi fuente? Sal de la fuente no tengas miedo No hay nadie aquí Te estoy viendo No se ciega Señorita discúlpeme no quería hacerlos Es que yo sé que su agua es de manantial sagrado Traído desde Alaska de los mejores manantiales alasqueños Pero yo... No pasa nada pero es que me parece raro que te metas a mi propiedad y hagas eso O sea no tiene nada de malo Simplemente querías bañarte está bien Ok Perdón igual Disculpa fue mi barriga ¿Ese sonido? Fue mi barriga discúlpame es que tengo un poco de hambre pero ya te dejo de molestar No ven ¿Qué pasó? Un pastelito ¿Qué? ¿O quieres ir a comerlo en casa? Espera, 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 espera ¿De qué me estás hablando señorita? Yo estoy cometiendo un error Me metí en su fuente sagrada y ahora me está dando un pastel A ver, las personas tenemos necesidades básicas y si necesitas algo tan solo puedes pedírmelo No, pero no es que quiera estar de perigüeño tampoco No me voy a arrastrar por nadie, prefiero ser pobre y no humillarme Lo siento señorita, yo... Ay, mi barriga me sigue quemando Bueno, entonces me tendré que comer este pastel yo sola y tirar lo que sobre No, espera, espera, espera ¿Puedes darme el pastel a mí? No hace falta que lo tire ¿Y no quieres ir a casa? No, muchas gracias Oye, pero quedó el tormento Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ok, me meto a mi casa, que no me persiga Perfecto, acá estoy, tengo el pastel Ahora llego y me siento, pero... Un segundo Sí, acá está el pastel ¿En qué me senté? Eh, es bien eso Oye ¿Qué es aquí abajo? ¿Qué estás haciendo aquí? Te voy a dar una neumonía Eh, oye, discúlpame, este es mi lugar Así como yo respeté tu lugar allá arriba de Ricachón Yo quiero que respetes mi palacio Te estoy diciendo, escúchame, no sé si no entiendas lo que significa Pero en las noticias hoy dijeron que iba a haber una tormenta muy fuerte No te puedes quedar aquí afuera Tormenta, que no va a haber ninguna tormenta Es, mira, 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 escucha bien Ninguna tormenta, va a ser que Juan Chistico se mueva Ese ventarrón que fue Te estoy diciendo, va a haber una gran tormenta Pero tengo mucho miedo A ver, a ver, a ver, espera Tengo que hablar con los chicos Con los que están viendo el video No, chicos ¿Ustedes qué opinan? Tengo que irme a protegerse en la casa de esa chica que casi que no conozco y... ¿Qué pasa a llover? Y hacer mucho viento A ver, a ver, chica Eh, creo que lo voy a aceptar Solo porque los chicos están dejando muchísimos likes Así que vamos a tu casa, está bien Vente prisa Antes de que te mojes y te vayas a enfermar Ok, dale, perfecto Eh, discúlpame, no, no quiero tampoco ensuciar tu casa Yo mejor me quedo en esta parte de aquí, bueno Si quieres te... ¡Ven! Oh, aquí estoy bien, aquí no ensucio nada Tengo un baño abajo Si quieres te puedes bañar más cómodo allí Tengo champú, así puedes hueler rico Espera un segundo, ¿esta es tu casa? ¿Sí? Santa, santa madre ¡Santa madre de Dios, es hermosa por dentro! Ay, gracias Aunque te diría que no toques la alfombra Que me vas a manchar Ah, perdón, perdón, perdón Discúlpame, discúlpame Sé que es muy cara la alfombra Pero estoy sorprendido Porque no solo eres hermosa Tú, tu casa también es hermosa Ay, gracias Perdón, perdón No quería decirte eso Tampoco quería molestarte Yo creo que mejor me voy por fuera No No te quiero humillar Discúlpame Oye, no me molestas Ven, ven Sígueme Sígueme Pero me estás diciendo así como la policía Que me dice Sígueme, sígueme, pobre Y me despega Ay, que no te estoy diciendo de esa manera A ver, esa puerta Espera, es que se me olvidó Ok, voy bajando Ok Esto está increíble Miren las escaleras Se nota que es millonaria, chicos Donde estoy metido ¿Quieres que pase al baño? Eh, sí ¿No quieres darte una ducha? Eh, sí, pero Prefiero Tengo perfume de hombre Ok Pero prefiero estar solo cuando me Ah, claro No, 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 sí, claro Espérate, te consigo una puerta Ok A ver, está por acá ¿Algo de ropa podrías darme? Es que no tengo Claro Si quieres tengo un traje de mi mayordomo ¿En serio? No, no, no Me voy a hacer un traje Así normal Yo intento limpiar esta ropita, ¿ok? Vale No me quiero poner un traje de mayordomo, chicos Ya les dije Nunca me voy a humillar, pero ¡Chica! ¿Qué? Es que Acá hay una cámara ¡Ah! Ay En serio, son los míos ¿Qué? ¿Sabes? Como por acá queda, pues Mi caja fuerte ¿Qué? Pues Pero Me acabo de mostrar ¿Qué intención? Lo siento Ok Tiene una caja fuerte Tiene una caja fuerte, chicos Pero no No me interesa La caja fuerte no me importa Yo solo me quiero duchar Y quiero ¡No hay agua! ¡Ah, no hay agua! ¡Espera! Ok, espero Bueno, no pasa nada Eh, chica Antes de que me bañe ¿Me podrías mostrar la caja fuerte? ¿Ya le hago? Eh, claro Si quieres A ver Espérate A ver Oye, no se puede abrir la puerta de dentro, ¿eh? Está increíble Pues ahora mismo no tengo demasiado, pero Ay, Dios mío Es que, mire Si te contara Entraron unos maleantes Hace unos días Y pues ¿Te robaron? Me intentaron robar, sí ¡Ah! Y creo que me robaron un poco Pero Nada que no se pueda recuperar Nunca había visto tanto dinero Miren todo lo que hay aquí Monedas Lingotes Manzanas de oro Armas De diamantes Esmeralda Santa Madre de Dios El suelo es de oro Las paredes son de oro Esto es diamante puro ¿Y qué es esto de aquí? Intentaron escapar por allá No sé ¿Y por qué no lo has cerrado? Cualquiera puede entrar a robarte Oye A ver Pues sí Pero Ay, no me complico la vida Las cosas son temporales ¿No te importa que te roben todo esto? No, además tengo mucho más diamantes Para tapar esto Eh, bueno También es verdad Ok Pues perfecto Yo voy a aprovechar Y me voy a bañar ¿De acuerdo? Ok A ver Dejo la puertita Para acá Hasta luego Oye, una cosa ¿Qué? Guárdate esto ¡Wow! Muchas ganas Me acaban de dar ocho de oro Chicos Es muy buena gente Creo que me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me voy a bañar Nos vemos cuando esté limpiecito Dejen un like Comenten limpio Chau Listo Ya la ropa está lavada Y ya estoy arreglado Apago el agüita Y estoy listo A ver ¿Qué tal me veo? Eh, nada mal Me voy a echar un poco de perfume A ver ¿Cómo se usa esto? Primero tengo que mirar un poco a esto a la cara Y echarme ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ah! El perfume entre más caro más arde ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Mos Dios! ¡Ahora se me ha concentrado! ¡Estás bien! Nunca había echado ¡Deja, abre el ojo! ¡Ven! ¡Te voy a soplar en el ojo! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sup! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Oye! ¿Se ve que me... ¿Me encuentras mejor? ¡Sí me encuentro la verdad muchísimo mejor! ¡Me alegro! ¡Ok! ¡Uy! ¡Oye! ¡De cerca eres mucho más lindo y limpio y oliendo rico! Bueno, oye, tú de cerca eres incluso más radiante Y si te ven unos ojos color esmeralda precioso Y si te luce muy bien ese collar y esa ropa dorada Y tienes una... ¡Uy! 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 Una monita muy bonita Pero... Pero, 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 discúlpame Esas no son palabras que te importen, ¿no? Viniendo de alguien tan poco importante como yo Pobre No, no, no creo que te importe, ¿verdad? No, pero... ¡Es importante! Todas las personas somos importantes de cierta manera Pero, ¿por qué no me paras de dar, bro? O sea... ¡Ah! Porque quiero que te lleves algo Es que ya te he... Medio conocido Y sé que si te vas No quieras regresar otra vez Creyendo que no mereces... Más A ver, a ver, a ver Y quiero que te lo lleves Para que por lo menos te dé para un arriendo No, no, no O te dé para... Ya, basta Déjame hablar, escúchame ¿Ok? Perdón por interrumpirte Sé que tú eres millonaria Y que todo el mundo te... Te escucha y nunca te interrumpe Pero yo no soy así No respetas los criterios Yo no quiero dinero ¿Está bien? No estoy... ¡Acéntalo! No, no estoy aquí por tu dinero No estoy aquí por nada Solo te acepté porque estaba a punto de morir Si no estuvieras en mi cueva No eres un... Un cajero para mí Pues sí tengo que ser una ladrona O sea, si alguien tiene que ser ladrón aquí Voy a ser yo Pero... ¡Ah! Pero... Yo no soy un ladrón ¿Y por qué me diste? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Es que eres muy lindo ¿Y solo por eso me das un beso? ¿Perdón? O sea, literalmente vivo en la calle ¿Y? Eres millonaria y... Tienes una familia rica Y trae... Y no me puede... No me puedes parecer bonito Sí, sí puedo parecerte bonito Pero no me puedes... Ven, ven a mi habitación ¿Qué? Oye, 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 oye Estás loca De verdad, mira Yo te respeto y todo Pero la habitación yo no voy a salir Cállate y sube No lo voy a hacer Prefiero irme a la tormenta De verdad, me voy Voy a tener que cerrar la puerta con llave Pero si ya estoy afuera Ay, de verdad ¡Métete! Me vas a gripar y todo Al agua que tiraste ¿Para qué? Ven Está bien Me meto Pero ya te estoy diciendo Tu habitación no voy a subir Te voy a... ¡Sube! Bueno, ya que hiciste Acuéstate ¿Qué? Adiós Acuéstate Ay, me largo Seguro que tienes que estar cansado Está bien Me voy a acostar Porque... Ay... Ay... Ay, abrun Arrun Santa... Oye, Santa María ¡Arrun Ar 578888810 acres Ay, me diste más cómodo que el suelo Ah, oh... Mucho tiempo, desde que viví Con mi mamá, pero Tengo que Que controlarme No tengo que dejarme caer, esta vida no es para Mi en este momento, tengo Otras aspiraciones, quiero sacar Un emprendimiento, quiero ser El mejor malabarista de los semáforos En este momento esta vida no es para Mi, muchas gracias Ok, perfecto Bueno, cualquier cosa que sepas que aquí está Tu besi, ok, perfecto Muchas gracias besi Nos vemos, por cierto Que me recomiendas, tirarlo con la mano derecha Y agarrarlo con la izquierda O con cuatro limones Yo te recomiendo que Empieces a estudiar Esta gente rica Siempre dañando ilusiones Yo iba a ser el mejor malabarista Iba a terminar en el circo del soleil Pero esta bien me voy Ale, tu puedes, si crees que vas a ser El mejor, ser el mejor Voy a ser el mejor chicos Ya saben, todo el mundo Dejen su like para que Cuancho logre ser malabarista Y no se que estoy diciendo Dejen un like y suscribanse También recuerden que tengo un segundo canal Un tercero, un cuarto Un quinto y creo que también un sexto Así que suscribanse a todos Están en mi recomendado de canal También a mis amigos Así que los quiero un montón Nos vemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.